En el 23 se viene una gran marcha. Sí, esperamos que la marcha sea contundente. Ya el día de ayer y el día de hoy hemos estado recibiendo avales, convocatorias, salutaciones. Así que sí, realmente se espera contundencia en la sociedad piquense y en Santa Rosa también. ¿Qué respuesta encontraron en la comunidad universitaria? La comunidad universitaria está organizada, está esperando y hay una preocupación real de la comunidad universitaria. También está el intento del gobierno nacional de confundir y de alguna manera... Bueno, porque dice, apareció plata aparentemente. Aparentemente, sí, plata hay porque, digamos, comprar 40 aviones implican un gasto y un dinero. El otro día decía Alpa que con un solo avión era el presupuesto de la universidad, ¿puede ser? De la nuestra sí y los 40 representan la financiación de todo el sistema universitario. O sea, los 40 F-16 bancarían toda la universidad. Las universidades nacionales. Los universidades nacionales, la UBA, la nacional de Córdoba, todas. En este sentido, esa propuesta la tomamos como la propuesta anterior. El 70% que prometieron durante meses y que recién la semana pasada firmaron. Todavía esa transferencia de fondos no se hizo. Bueno, luego falta actualizar los sueldos también de los docentes, de los no docentes. El 140% de eso implica solo gastos de funcionamiento. Se sigue desmereciendo el trabajo docente y el trabajo no docente. Solo sería para los gastos de luz, gas, comida, digamos. Que no estaría mal que lo den, pero que no alcanza porque la inflación es del 600%, debería ser la cifra. ¿Cómo va a ser la marcha? La marcha va a ser, va a haber una actividad de sensibilización en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Allí nos vamos a reunir con carteles, vamos a hacer distintas actividades para poder ir dejando en la medida que se marcha. Se va a comenzar a marchar por la calle 5, se pasa por el playón deportivo que tiene la universidad. Allí se va a dejar un pasacalles, se pasa después por el centro universitario que está casi enfrente. Allí se juntan más docentes y estudiantes y se continúa la marcha por calle 9 hacia el comedor, donde también se va a dejar un pasacalles y también se va a dar algunas palabras. Va a haber algunos oradores, un cierre como artístico. Le vamos a pedir a la gente que lleve velas, porque seguramente queremos hacer una foto mostrando un poco esto, cómo ilumina la universidad. ¿Y cierra en el comedor la marcha? Cerraría en el comedor universitario. 23 entonces, a partir de la 5 y media en la Facultad de Ciencias Veterinarias, y después se continúa la marcha por calle 5, se pasa por el centro universitario y se marcha en dirección al comedor. Muchas gracias.